Tengo la información, oigan bien, de que la alianza a nivel municipal está prácticamente planchada. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué el asunto no avanza? Y me estoy riendo de cara a lo que voy a revelar. Bueno, no avanza, porque hay un impase a nivel congresual. Bueno, recordemos que las elecciones congresuales serán en la misma franja que las elecciones presidenciales y que las que van separadas son las municipales. Ahí no hay problema. Pero el tema tiene que ver a nivel congresual con la candidatura a senador de Omar Fernández por el Distrito Nacional. Parece ser que, no sé, aquí estoy especulando, que Danilo tendrá sus compromisos internamente y tiene que dejar eso bien planchado y no causar fricción. Ese es un punto. Pero el otro punto, y aquí comienzan ya las revelaciones. Número uno, Danilo Medina le pide a Leonel Fernández que en lo adelante saque de la ecuación a Francisco Peñaguaba, José Francisco Peñaguaba, quien ha estado en una parte de la alianza por el hecho de que a este segundo José Fran, como se le dice, está más indicado en torno a Leonel Fernández. Evidentemente, de cara a una figura como José Fran Peñaguaba, Danilo no se va a manejar de manera atropellante. Para nada. Lo que ha solicitado es que en lo adelante, el asunto se siga manejando con una figura más equidistante, con una figura al menos en teoría más neutral. Y es ahí donde entra en circulación o donde cae el nombre, una vez más, de Miguel Vargas Maldonado, quien lo último que hizo fue negar todo lo concerniente a la alianza. Algunas sabiendas de que eso afectaba la imagen de Roberto Rosario y de Radame Siménez. Pero tenemos que recordar que Miguel Vargas Maldonado tiene también su proyecto presidencial por el PRD. Entonces, él, entiende uno, al menos de momento está tratando de cuidarse. Ahora, esto plantea un conflicto. ¿Entre quiénes? Bueno, entre el propio José Fran y Miguel Vargas Maldonado, que son elementos que chocan por tener intereses encontrados. No nos llamemos a engaño. Si hay una alianza y alguien está siendo el mediador de la misma, pues claro que no quiere sombra. Y esa ecuación opera para Miguel Vargas Maldonado y desde luego también opera para José Frank Peña, como se dice, ¿no? El hijo del extinto líder José Francisco Peña Gómez, que en muchas ocasiones se confunde con Tony Peña Guava, que es su hermano y que fue nombrado en el gobierno, el asunto aquel, recuerden, del pago de los 100 millones a los artistas, pero bueno. Entonces, ahí hay un lío. Y ese lío, pero sobre todo, porque tampoco vamos a llamarnos a engaño. Amén de ese aspecto que no está muy claro, de si José Frank sigue, si José Frank no sigue, porque está vinculado a Leonel y no es prudente, porque en vez de ser imparcial se le ve como un elemento que es parte interesada. Está lo primero. La senaduría del distrito. Parece ser, digo yo, que Leonel Fernández o quiere una alianza en ese sentido, me parece lo más, ¿no? O no sé si finalmente el hecho de que su hijo compita solo va de alguna manera a condicionar la bendita alianza, pero ahí es donde está el tranque. Y también está el tema a nivel presidencial, que yo lo que veo es que eso se va a quedar así. Lo que veo es que no habrá alianza a nivel presidencial, no al menos hasta la segunda vuelta. Pero ambos partidos corren el riesgo de que el oficialismo se vaya en primera vuelta. Ahora, me parece evidente que ellos están apostando, o que alguien, ya sea en la fuerza del pueblo o en el PLD está apostando a que llevar tres partidos va a dividir más el asunto. Vamos a ver el día de las elecciones a quien los resultados le dan la razón. El agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas del agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedon te regala... Para tu bolsillo un millón. ¿Y es de Lotedon? Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Ya es oficial. Tenemos nuevo presidente del Senado, Ricardo de los Santos, senador por la provincia Sánchez Ramírez. y que es una persona, a su vez, que está vinculada al sector transporte. Es presidente de FENATRADO. ¿Ustedes recuerdan a FENATRADO o no? La organización o sindicato del sector de transporte que preside o presidía Blas Peralta. La información que tengo es que él es quien le sucede a Blas Peralta. Tras el lío aquel. Y es una persona de perfil ecuánime, tranquilo, no es una persona conflictiva. En fin, gente cercana me ha comentado que ese es el tipo de personalidad que él tiene. Una persona conciliadora, según se dice. Bueno, de ser así, ese es el tipo de perfil que se necesita en el Senado. Él no es del PRM. Él viene de un partido que va aliado o que fue aliado y que entendemos que en esta vuelta no van a dejar solo a un presidente que planea reelegirse. Porque ese asunto, a men de que entiendo que era lo correcto en función del sentido del tiempo, ese asunto de no apoyar a Eduardo Estrella fue la decisión políticamente correcta. Oigan bien, políticamente correcta. Porque no podía Luis Abinader, en medio de un proceso de reelección, tirarse en su contra a los senadores de su partido y a los aliados. Todo por una sola persona que le garantizaba una plaza. Y esa persona que es Eduardo Estrella decidió retirarle al presidente la posibilidad de que él mantuviese un asiento a la senaduría por Santiago. Fíjense qué rápido, fíjense qué fácil se le vira la torta. Un Eduardo Estrella que, como se dice por ahí, iba a toa con el presidente. El presidente se la jugó tres años y entendió que ya tenía que ser otra persona. Pero para no sembrar cizaña en su partido, lo que hace es que elige una vez más a un senador por un partido aliado y coloca de vicepresidenta del Senado a Farideh Raful, lo cual también es una señal de que el partido revolucionario moderno se irá con Farideh como candidata a la senaduría por el distrito. Ahora, Ricardo de los Santos representa un triunfo para el sector de los sindicatos de transporte del país. Que nadie se llame engañar con eso. Ya a él le tocará saber cómo lidiar con ese tema, siendo él a su vez presidente de FENATRADO. Lo interesante aquí, y hay que decirlo, es que hay celebración. Hay celebración en la bancada de senadores del PRM, porque los primeros que no querían saber de Eduardo Estrella eran ellos. Ni qué decir, quizás otros senadores opositores, pero en sentido amplio, los senadores del PRM eran los grandes enemigos de Eduardo Estrella. Y ahora, al ver esto, están contentos. Hay que recordar que estos mismos senadores fueron los que fueron al Palacio a decirle el año pasado que no estaban de acuerdo con la repetición en el Senado, o ratificación más bien, la ratificación en el Senado de Eduardo Estrella como presidente. Tuvieron que esperar un año más. Nunca es tarde, dice por ahí el dicho. Nunca es tarde. Sí, la dicha es buena. Y créanme, que en la bancada del Senado del PRM están ahora mismo celebrando con todo y empinadera de codo. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061. Y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Yo veo, no creo que haya sido eso. Para mí más bien es parte más de la desorganización que tienen dentro de ese partido. Sí, por eso. No puede hacer nada bien. Claro. A ti te parece que fue que hay un candidato que quiere inscribirse, ¿verdad? Como precandidato. Y entonces le exigen cierta cantidad de inscripción. No, no, no. No sé si tú sabías eso. No, 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 no. Y entonces el tipo agarra otro padrón o agarró el padrón general de la Junta y empezaron a vaciar gente para llegar con inscripciones. No, no, es más o menos por ahí, pero no eso. No, porque no le exigen un mínimo de gente inscribida a ningún candidato. Lo que sí es... No, sí, es cierto. Hoy en día lo que le piden es dinero. Lo que sí es cierto es, por ejemplo, que los dirigentes o alcaldes que se han ido de la oposición para el gobierno, lo mínimo que le va a exigir ese partido de gobierno es tu militancia. Porque tú, por ejemplo, si yo como PRM, por ejemplo, te estoy adquiriendo a ti, alcalde de tal municipio, es porque tú vas a venir con tu militancia. Por la estructura. O sea, claro, tú al alcalde ganaste, cogiste 15 mil votos y tu género le dan, tu dirigencia por lo menos. Ah, mire, ya son 3 mil, 4 mil peledeístas, pues tráemelo todo para acá. Entonces el alcalde tiene que venir con esa base de datos de 3 mil, 4 mil peledeístas e inscribirlo en el PRM. ¿Me entiendes? O sea, eso justificaba que muchos peledeístas aparecieran en el PRM, pero esos peledeístas que se fueron con su alcalde se supone que no van a gritar, yo tengo el PRM, yo no soy el PRMista. Ahí podría suscitarse que ese alcalde trajera una base de datos con toda su dirigencia, cuando en verdad el 10, 15 o 20% de esa dirigencia, quizá más, aunque lo apoyó, ayudaba con él, no se fue del partido nada con él. ¿Me entiendes? Pero esos son dirigentes, porque pueden aparecer uno o dos que dijeran que no. Entonces el gran tollo de esa estratagema que hiciera el PRM es que apareciera Danilo, esas figuras. Aparecieron figuras que nunca se han visto juramentándose. Gonzalo, tú sabes, oye, lo mate, punto, antes de que me pase. ¿Hasta quién apareció? Jan Alain. Ahí no me diga. Jan Alain en el PRM. No, Dios mío, Dios qué, Dios. Si no pueden hacer, si no pueden tener el tacto de hacer eso. Ya le llego a morir cuando dice Jan Alain en el PRM. Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, Delio Medina, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta. Sí, suscríbete, a ver si también encontramos a Medilo Medina entre los suscriptores de La Quinta Pata. Suscríbete. ¡Suscríbete!